El próximo miércoles, al parecer estamos por confirmar la fecha, pero el próximo miércoles vamos a presentar esa nueva playera. Muy bien, va a haber noticias la próxima semana, afortunadamente por fin alguien cercano aquí a León quiso apoyar, así que va a haber muy buenas noticias la próxima semana y agradeciendo. ¿Cercando a León es una empresa local o...? Tiene que ver con lo local y ya verás quién va a ser. No, de igual manera, ellos tienen el 30% y afortunadamente nos han apoyado. Nosotros tomamos la decisión y lo que queremos darles son resultados, así que tenemos mucha responsabilidad por parte de ellos, por confiar en nosotros y les agradecemos el apoyo y no queremos dejarlos mal este torneo, porque como te digo, tenemos que calificar.